Siempre Como ya es costumbre Día a día es igual No hay nada que decir Ante la gente es así Amigos simplemente amigos Y nada más Pero quien sabe en realidad Lo que sucede entre los dos Si cada quien llegando la noche Le finge un adiós ¿Cuándo haríamos olvidarles nuestro amor? Decirles que al cerrar la puerta Nos amamos sin control Despertamos al pasado Con ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad No aceptan nuestro amor Siempre Con mirada siempre nos damos todo el amor Hablamos sin hablar Todo silencio en nuestro andar Amigos simplemente amigos Y nada más Pero quien sabe en realidad Lo que sucede entre los dos Si cada quien llegando la noche Si cada quien llegando la noche Le finge un adiós ¿Cuándo haría Tu naturaleza? Tú me llena, yo tu presa Yo lo tengo ubicado en mi mente Ya lo quiero ser Amigos simplemente ¿Cuándo haría ¿Cuándo haría por olvidarles nuestro amor? Decirles que al cerrar la puerta Nos amamos sin control Que despertamos abrazados Con ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad No aceptan nuestro amor ¡Suscríbete al canal!